Vamos a hacer una rápida aclaración del video anterior y después pensar en cuál sería la fricción si el bloque se estuviera moviendo. En el video anterior comenzamos con un bloque estacionario, vimos que la componente paralela de la fuerza de gravedad era de 49 N hacia abajo y al tener el bloque estacionario dedujimos que debía existir otra fuerza que compensara la fuerza paralela y dijimos que esa era la fuerza de fricción de 49 N hacia arriba. Por lo que se compensaban totalmente en esta dirección. Después vimos que tanta fuerza teníamos que agregar para apenas superar la fuerza de fricción y que este bloque comenzara a moverse. Yo les dije que si se aplicaba más fuerza poco a poco hasta completar un N el bloque comenzaría a moverse y como ya teníamos 49 N actuando debido a la fuerza de gravedad paralela al plano, al combinarlas nos quedaban 50 N que son suficientes para comenzar a superar el equilibrio entre la fuerza de gravedad y la fricción. Lo que quiero clarificar aquí es que durante todo este tiempo, antes de que yo comenzara, bueno durante todo este tiempo la fuerza de fricción no es constante a 49 N, era 49 N antes de que yo empezara a empujar el bloque. Cuando comencé a empujarlo poco a poco, quizás cuando aplicaba una décima parte de un N, entonces la fuerza de fricción era de 49 y un décimo de N, pues aún seguía proporcionando la fuerza necesaria para que este bloque no se moviera. Después, cuando apliqué digamos medio N, la fuerza total hacia abajo era de 49 N y medio, pero como seguía sin moverse, la fuerza de fricción era también de 49.5 N hacia arriba, seguía equilibrando la fuerza hacia abajo. Igual sucede cuando la fuerza hacia abajo es de 49.9999 N, la fuerza de fricción la iguala en sentido contrario. Es sólo cuando alcanzamos los 50 N que se supera la fuerza de fricción estática y el bloque comienza a moverse hacia abajo. Así que hasta antes de ese punto la fuerza de fricción aumenta o disminuye, dependiendo de la fuerza que estoy aplicando al bloque. Una vez comentado esto, vamos a dejarlo de lado y vamos a imaginar un escenario diferente. Vamos a redibujar este bloque, ahora imaginando que está en un plano, sobre un plano que está inclinado y está hecho de madera y este bloque también es de madera. Tenemos las mismas fuerzas, la misma masa en este caso, es nuestra fuerza perpendicular. Es de 49 raíz de 3 N, nuestra fuerza paralela es de 49 N, tenemos nuestra fuerza normal, que es la misma magnitud de la fuerza perpendicular, 49 raíz de 3 N. Y en este caso la diferencia es que aquí voy a tener una velocidad constante. Ahora mi bloque se va a estar moviendo, ya se va a estar deslizando, en lugar de sumir que estaba detenido como en el video anterior. Este bloque va a tener una velocidad constante de 5 m sobre segundo hacia abajo en la pendiente. En este caso, ¿qué otras fuerzas van a estar en juego aquí? Aquí hay que tener muchísimo cuidado, pues pueden sentirse tentados a decir, bueno, pues tenemos una fuerza neta porque el bloque se está moviendo y quizá esta fuerza neta es lo que causa el movimiento. Pero recuerden siempre que se está trabajando la primera ley de Newton. Si se tiene una fuerza neta o una fuerza no equilibrada, va a ocasionar una aceleración y en este caso no estamos acelerando, pues tenemos una velocidad constante. Si no hay aceleración en esta dirección, quiere decir que tenemos fuerzas en balance. Porque lo que debe existir es una fuerza actuando en la dirección exactamente opuesta que evita que el bloque se acelere hacia abajo. Así que aquí tenemos una fuerza opuesta que también va a ser de 49 N. Y esta es nuestra fuerza de fricción. La diferencia entre este caso y el del video anterior es que la fuerza de fricción en el caso anterior era estática. La fuerza de fricción estática estaba a 1,49 N, pues la caja estaba estacionaria. Hasta que aumentamos la fuerza hacia abajo a 50 N y se comenzó a mover. Aquí vemos directamente que esta caja ya se está deslizando por la pendiente a 5 mts por segundo. Y no sabemos cuál fue la fuerza necesaria para poner la caja en movimiento. Pero sabemos que existe una fuerza de fricción que evita que esta caja se acelere y que la mantiene a una velocidad constante. Dado esto, vamos a calcular otro coeficiente de fricción que en este caso va a ser el coeficiente, vamos a cambiarlo de color, nuestro coeficiente de fricción, pero en este caso va a ser cinética. Le pongo K para indicar que es cinética o que está en movimiento. Así pues, el coeficiente de fricción cinética va a ser igual a la magnitud de la fuerza de fricción. Vamos a escribir la fórmula. Esta, este coeficiente va a ser igual a la razón entre la fuerza de fricción, la magnitud de mi fuerza de fricción y la magnitud de mi fuerza normal. La magnitud de mi fuerza normal, que es esta. Pueden calcular esto experimentalmente analizando esta situación en particular, pero lo más curioso de esto es que esta fórmula o esta proporción será correcto en general para todos los materiales que sean similares entre sí, como cierto tipo de madera sobre ese mismo tipo de madera o cierto tipo de lija sobre el mismo tipo de lija. Se va a poder usar este coeficiente de fricción cinético para todo tipo de cálculos aunque se tengan diferente ángulo de inclinación, que recordamos este ángulo de inclinación igual al anterior era de 30 grados. Pero vamos a poder usar esto para calcular este coeficiente aunque este ángulo sea diferente o si la masa del objeto es diferente o incluso si se encuentra en diferente planeta o alguien está presionando la caja hacia abajo de manera que nos esté cambiando la fuerza normal. Así que dada esta fórmula, pues podemos calcular el coeficiente de fricción cinética aquí. En este caso, bueno, mi coeficiente de fricción cinética es igual a mi fuerza de fricción que es de 49 newtons y va a estar dividida entre la magnitud de mi fuerza normal que es 49 raíz de 3 newtons para hacer el cálculo. Bueno, este 49 con este se hace 1 entonces es igual a 1 sobre raíz de 3 sin unidades porque estos newtons se cancelan y si hago esta operación va a salir que es igual a 0.58. De nuevo, esto no tiene unidades. Lo interesante de esto, dados los datos de este problema, es que este coeficiente de fricción cinético es menor que el que vimos en el problema anterior y este problema anterior es el de acá. Este fue mi coeficiente de fricción estática. Entonces, bueno, para otros materiales puede que la diferencia entre sus coeficientes de fricción sea más pequeña, aunque casi nunca se dé el caso de que el coeficiente de fricción estática sea menor que el de fricción dinámica. O al menos, bueno, nunca lo he encontrado un caso en la vida real. Una vez que algo se está moviendo por alguna razón la fricción es un poco menos fuerte que cuando algo está estacionario y podemos decir que el coeficiente de fricción cinético va a ser menor o igual al coeficiente de fricción estático. Y reflexionaremos un poco más al respecto en el siguiente video.